Lolen taggeando, todo, mierda, no mentira, bueno, eh, tengo que taggear a tres personas, las tres personas serían, Lugis, Lapson, taggear a mi clima, ya no tiene ningún video, pero ya está pensando sobre lo que sea, No tienes idea de cuánto te odio por haberme taggeado en el tag del apocalipsisombie, así que cos... Madre, eres idiota, es el tag de YouTube, no es el tag del apocalipsisombie, claro, viene el video, tag del apocalipsisombie, dice, pero igual, de igual manera, no creo que nunca me convierta en zombie, porque me estoy convirtiendo en zombie, se va. Bienvenidos a un nuevo programa, en la oscuridad, no, no, pues gente, me tengo que hacer el tag del apocalipsisombie, porque el puto de frikitas me nomino, entonces, pues, no sé, la puta vida, no sé, tengo que hacer el tag, aquí ya tengo las... Me dais preguntitas, dice, ¿ah, se puede saber qué está haciendo aquí, Sebas? Eh, no sé, en primer lugar, porque es mi casa, y en segundo lugar, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Jódase, ajá, jódase, ya, de aquí yo ya no quiero nada, no quiero nada. ¿Cómo están, gente bonita de YouTube? Aquí estamos con un nuevo video para ayudándole a Blasen haciendo esto, así que yo, y Sebas, vamos a hacer el tag de el apocalipsisombie. El tag de el apocalipsisombie. Esas cosas, eh, 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 vamos a ponernos un de rico milsepsis, y bueno, vamos a empezar con el tag de el apocalipsiszombie. ¿Qué tres YouTubers tendrías en tu equipo? Bueno, yo tendría a Yellow Mellow, por supuesto, que me digo si ya es amor de vida, a Ramsés Vargas, y, 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 por supuesto, a este humano que hay por aquí, esta persona. No soy. Soy mitad emo. No. No. Quería a este experto de la naturaleza, a Lucas, por su estupidez, eso, maldito, y, por Loller, por su gran inteligente. Un saludo para Loller 4 Texas. El objeto a tu izquierda es la única arma que tienes. ¿Qué tan jodido estás? Vamos a ver, el objeto que tengo a mi izquierda es, eh, una manguera, muy larga, por cierto, creo que estoy, del 1 al 10 estoy, no sé, 1, 2, 3 de jodido, o sea que estoy más, 70% de probabilidad de sobrevivir, porque, no sé, supongo que puedo matar a alguien con una manguera, y a los zombies no les gusta el agua, son como los gatos. Los gatos son zombies. Bueno, lo que tengo a mi izquierda es este, bro, ¿qué tan jodido estoy? Bueno, estoy en un 100% jodido. 0.5 a 1. 0.5 a 1. 0.5 a 1. Yo no sobrevivo con este objeto. Yo no sé cómo es que sobrevives. Pero yo sí sobrevivo con tu hermana. Si fueras un zombie, ¿a quién morderías? ¿No mordería a tu hermana? No, ya, realmente mordería a, ¿a quién mordería? No, creo que sí mordería a la hermana de esta hermana, no. Mordería, mmm, mordería a mí mismo, porque según mate, negativa y negativa hacen positivo, entonces zombie que muerde a zombie se vuelve humano, así que supongo que mordería a mí mismo y... Ok, ya matemáticas del cual me tiene mal, ya. Mordería, bueno, simónicamente, si fuera un zombie, yo me controlaría muy bien, pero totalmente, si pudiera controlarme, mordería a la única rubia del salón. Ok, muy bien. Pero mordería a las partes mágicas. Morderíamos a... Ok, morderíamos... Él dice que mordería a Jota. Ella sabe quién es, ella sabe quién es. ¿Cuál sería tu plan de supervivencia? Mi plan de supervivencia, pues no sé, supongo que me iría, trataría de irme a otro país, pero antes, como todos son zombies y ya no hay nada legal y ilegal y no hay leyes, así que creo que me iría a robar a... Bueno, ya no quería ni robar. Iría, me metería a lo que es una de esas tacobelas a buscar carne. Podría hacer lo que hace la chica del video de David Quiera, con Basie y alguien más. Volverme a una chica verde, irme en moto y buscar un zombie que vea a mi esposo. ¿Tu plan de supervivencia? Bueno, mi plan de supervivencia es tener muchas latas de comida, pero con un cuchillo para abridas, obviamente. No voy a tener las latas y después... Tener un gran detuvio para meterlo. Muy importante. Y sobre todo... Y sobre todo... Casar a todas las mujeres que aún no hacían... Y en versión social. Ahí es que ustedes saben que se van a... A ver. A esto se lo pueden comer hasta los perros. Y por supuesto, hacer muy importante algo, no tener latas enlatadas como Ramses el parque. ¿Han visto el parque de la policía zombie de Ramses? Él va a quedar por aquí en una tarjeta. ¿Qué han visto el de Enriquitas? Él va a quedar por aquí en otra tarjeta. Y si no han visto el de Enriquitas, Él va a quedar por aquí en otra tarjeta más. Si tus padres se volvieran zombies, ¿qué harías? Primeramente haría... Digamos. Primeramente los meto en un establo de los toros. Después meto a todos mis hermanos. Y que ahí la suerte los acompañe. Esta es la hermana de Sebal, viene. Venga, Julissa. Venga, salgamos. Venga, acá se famosa. Esta es Julissa. Y la hermana... Mi hermana, la reyita. La que salió... La que salió como espécimen no autorizado. Entonces, ella se va a hacer vamos a... Hola, Julissa. Dígale, ahí va la gente. Callen a mi hermano, por favor. No voy a hablar un solo. ¿Qué es la ya? Ya. Siguiente pregunta. No, ¿qué haría yo si mis padres se convirtieran en un zombie? Creo que sí los mataría. Ok, los quiero mucho. Pero precisamente como los quiero en este caso, los mataría como para que dejaran de sufrir. Los mataría para que dejaran de sufrir. Entonces, y que se vayan al cielo y eso. ¿Quieres que ocurra un apocalipsis zombie? Bueno, mi respuesta sería... Ni cojones, en serio. No, igual yo, así que, no sé, no me gustaría un apocalipsis zombie. Me gustaría morirme, por ejemplo, no sé, cogiendo más a alguien. Puede ser... Su hermana. En realidad yo me voy a coger. Pero a tu prima, la voy a quitar. Y agregaron todos una pregunta, así que yo le voy a hacer una pregunta a él y a él una pregunta a mí. Bueno, si usted pudiera salvar a una famosa... Yo sé telosexual, ¿no? ¿O Kunopiko no le afectó? Bueno. ¿A quién salvaría? ¿Cuál famosa para repoblar la tierra? Bueno. En realidad, la famosa. En realidad, la haría a mi esposa y no la haría a hacer de ninguna costa. Salvaría a Selena Gomez, en serio. Selena Gomez. Yo, en mi caso, salvaría a... En mi caso, yo creo que yo salvaría a... No, a Fer Morera. A esta youtuber tica que es cancosa. Bueno, mi pregunta... En colación de forma. Bueno, mi pregunta es... Bueno, mi pregunta es... ¿Nomina a tres youtubers? ¿Nominar a tres youtubers? Ok, voy a nominar a... Voy a nominar a... Voy a nominar a Kev Play. Voy a nominar... Voy a nominar a Irene Zane. Y voy a nominar a... Tu hermana. Entendiste, Julio, usted tiene que hacer un tag de zombies. No, 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 ya, realmente. ¿A quién más puedo nominar? Que otro youtuber. Bueno, esta... Déme lo bien. Nominaría... Solo voy a nominar a uno. Voy a nominar a Lugis también. Y usted tiene que nominar a tres más. Vale, sí. Solamente iba a nominar a Lugis. Ay, qué triste. Bueno, él va a nominar a Lugis. Entonces, entre los dos nominamos a Lugis. A Irene Zane y a Kev Play. Entonces, muchas gracias por ver el video. Bueno, gente. Aquí dejamos este video. Porque se me la cuchara, por varas. Así que me meto otra cosa. Mierda, me descubrieron. ¡No, no, no! Muchas gracias por ver el video. De verdad, esperamos que les haya gustado. Que les haya sacado una sonrisa. Que les haya sacado una rinita. Que les haya sacado una de cines. O que les haya sacado la caca. Que les haya gustado. Recuerden que tenemos redes. Yo tengo Facebook. Tengo Twitter. Tengo Instagram. Tengo Snapchat. MySpace. Tengo Pinterest. Tengo un montón. Que están todas en mi información y en mi canal. Y es que nadie que tiene Twitter. No, no, solamente tengo Twitter. Soy pobre. Por favor, si quieren. Bueno, ahí pueden enviar mensajes directos. Cositas. Temas. Cosas. Lo que sea. Y por supuesto, recuerden. Suscribirse. Por aquí abajo. Es completo. Es absolutamente gratis. No hay que pagar como en Netflix. Para vernos cada semana. ¡No! Es completamente gratis. También recuerden que le pueden dar a me gusta. Y agregarlo así a sus favoritos. Y agregar mi lista de reproducción. Relaxo. Y... Oiga. 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 Hay una cosa antes de terminar. Me la tiene que responder. ¿Tú sabes que eres gay? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¡Oh! Eh. Man, estamos grabando. No, 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 no. Antes que nada. No soy gay. Bueno. Si fuera gay. ¿Cuál es el problema? La puta homofobia. ¿Qué? Y hay muchas cosas más. Tenemos tres personas de público justo ahora. Así que no. Igual. No se lo va a ver acá. Después. Eh. Sin mucha hablada. Nada más eso. Recuerden que. Eh. Métanse al canal. Métanse al canal y vean nuestros videos para que vean cómo somos ya. Y se vierten. Y sin mucho más que decir. Bueno gente. Yo soy Sebas. Y. Aguaba. Chao. No. Ah Sebas. A qué hora que vamos a grabar. Ah. Yo no sé. Ah. Está grabando. Yo no sé. 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 Yo no sé.